Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con Esmaland Bueno, he cambiado un poquito la cámara Como empezáis a ver Cuestión Os explico un poco por explicar realmente Tengo el micro que de hecho Lo suelo tener más bajo, tal que aquí Vale, entonces estaba Haciendo así todo el rato y me veía muchas veces Así y ahora como No puede ser esto, así que lo que me he puesto Es una pequeña pianita, una cajita Para poder subirme, intentar estar más recto Y luego me he cambiado un poquito la cámara Porque tiendo a bajar la cabeza Y entonces la mayoría de las veces estaba así Y he dicho pues hay que darle un cambio a esto Así que vamos a intentarlo así a ver que tal Bien, dicho todo esto Tengo ya bastantes novedades, gente Tengo ya muchas cosillas, de hecho la última Que he hecho es el cofre que tenéis aquí arriba Que se ve estupendo, vamos a enseñaroslo a ver Cómo va el asunto A ver, ábrelo Ábrelo, ahí lo tenemos, vale Este sería el espacio del cofre nuevo Que mola, la verdad es que el aspecto mola No creo que tenga muchos más huecos que los que ya teníamos No sé si merecería la pena hacer tantos de estos Pero, pero Es verdad que mola, mola mucho, gente Dicho esto, vamos a mirar Porque ya tengo la guadaña de hierro El hacha de hierro Me he hecho un arco de quitina Que teníamos el arco robusto Pues he pasado de quitina Pero hay otro más todavía por encima Pero necesitamos lagartijas Hay que buscar lagartijas, gente La lanza de quitina seguimos igual con ella El martillo de hierro sí que es nuevo El hacha de siles nada El hacha El hacha No había uno nuevo, yo creo No Y luego tenemos el pico de hierro Que es lo que hicimos ya la última vez El hacha de hierro Vale, sí, pero es el ataque Ok, ok, ok O sea que en un principio vamos con eso Que por cierto, por cierto Eh... Flechas Claro, flechas Tengo dos opciones Las de silex Que necesito pelaje de insecto Y siles Pues espérate Las vamos a hacer en un momentito En un pliqui El... Esto estaba aquí, ¿verdad? Sí Pin, pin Por aquí un poquito Creo que siles tenía por aquí otro poquito A ver cuántas flechas podemos hacer Eh... Bueno, pues parece que bastantes, gente Parece que bastante Es que está formeando mucho 60 70 80 100 Hacemos alguna más A ver Voy a gastar a todos los siles Pero... ¿Quién dijo miedo, no? Venga, me voy a dejar 8 Por el que dirán Y tengo 140 Yo creo que no está nada mal, ¿no? Vale, está haciendo también comidita de hormigas Que dan bastante comida Tengo aquí para frío Y tenemos para tamear hoy Una araña lobo Gente, nos quedaba ahí pendiente Pues hoy toca De momento ponte estas 40 por aquí Y vamos a guardar esto Vale, así que... A por arañas, lobo Nuestra primera parada en el día de hoy Va a ser con Birme Porque quiero cambiarme los brazos Gente, es daño romo Nos va a venir muy bien este tipo de protección Y vamos a mejorar lo que tenemos Porque realmente... Bueno, aquí no puedo verlo Ahora vamos a hacerlo Me ha traído... Es que... Lo justo y necesario Para... A ver, quieto Vale Los brazos que tenemos eran 3 y 5 3 contra el frío 5 de protección Y era de perforación Y en este caso Vamos a quitar esto Porque lo vamos a ver mucho mejor Y en este caso Lo que vamos a hacer es Tenerlo ya con protección de... 4 de frío Y 6 de protección nuestra Que es daño romo Con esto ya tenemos 3 de perforación 4 romo 3 de afilado Y el último que no se ve Que me parece que también era afilado Si no recuerdo mal No me va a dejar verlo, ¿verdad? Nah, vale De igual Tengo... Tenemos una hormiga aquí, gente ¡Eh! Como me gustan las nuevas armas ¡Increíble! Siguiente parada Vale, ya estamos en zona, gente Ya estamos en zona A ver Con calma Creo que aquí hay una, ¿verdad? Sí Araña, lobo Estas serán Vale, afilado Perfecto Vale, hay que tener cuidadito Darle lo justo y necesario Vale Un toque le quito un cuarto Dos Vente para atrás Sí, sí Vente para atrás Que al final nos la guía la pispa Ven aquí Vale Domar Cálmate Vale Montamos Ok Ok Puedo soltar ¿Qué puedo soltar? ¿Te comes de esto? ¿O de esto? Eso sí lo comes, ¿no? Sí Eso sí que lo come Vale, vale, vale Y grasa Tengo grasa Grasa No sé si lo comerá A ver Le puedo soltar una de estas Dividir Una Suéltala aquí Y suéltala el suelo Cómete una de estas Bueno, esto te va a sentar Mira, mira la vida, tú Vamos la vida Y con esto se puede atacar, ¿verdad? Sí, 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 sí Tenemos araña, lobo, gente No se puede saltar Vale, corre Tema trepar ¿Cómo trepa? ¿Igual que el gecko? ¿O por la pared vertical? No, no Pared verticales, no No Vale, pared verticales ¿Te has quedado aquí pillado? No Vale, vale, vale No, pero puedes subir para arriba, por favor Vale, o sea que es como el gecko Entonces la cuestión es ¿Cuánto me duras? ¿Me duras más que el gecko? ¿O menos? Hay que hacer la prueba, gente Vale ¿Sobrevivirá o no sobrevivirá? Ojo de una, tú ¿Eh? Me has pegado ¿Me has pegado a mí? Acuérdate que vas conmigo, ¿eh? 25, quita Es rápida, ¿no? Entiendo que 25, 25 Le quitan poco Bueno, es que estas son obreras Cuidado que como te has dicho yo te reviento Vale Bueno, cómete lo que quieras Y de momento, pues Sígueme ¿No? Bueno, parece que va bien Que, por cierto, me ha pegado a mí O sea, vamos a ver Te lo explico Si me pegas a mí Te reviento Yo te lo dejo ahí claro Como me pegues a mí Te reviento Tú verás Le iba a hacer la miradita a los ojos Pero Se va Se va Ven aquí Escúchame Te reviento ¿Vale? Te reviento No me toques Sí, sí Sí, hazme patitas y lo que quieras Pero que te reviento Venga, vámonos Dirás, ¿y dónde nos vamos? Pues habrá que irse con la araña A la nueva zona, ¿no? Yo entiendo que habrá que volver A esta zona Y buscar lagartijas Enfrentarnos al King Stag Beetle Y sobrevivir Y sobrevivir, gente Bien, amigos Ya estamos aquí Vengo con mi amiga la araña Venga, let's go Eso es, 26 Bueno, bien, ¿no? Tú le distraes Yo le pego 62 Ya ves Le estoy dando con el Cuidado Cuidado que nuestra araña pilla, ¿eh? Cuidado que Cuidado que nuestra araña pilla, ¿eh? Ojo Chaval Cuidado Cuidado que pillas ¿No me ha dado pata? Sí, sí Aquí tengo una pata Vale Estas patas Quiero recogerlas Voy a tirar, por ejemplo Esto Vale ¿Qué más le puedo tirar a esta Para que coma? ¿La cabeza? Yo creo que las cabezas Se las puedo tirar, ¿no? ¿Te comes las cabezas? ¿O simplemente comes comida? Como yo Solo come comida, ¿no? Vale Vale, pues nada Esto te lo tiro Por si ves que te gusta Esto me lo llevo Venga, seguimos Escucha Basto pocha Bueno, poquito a poquito Se va curando Voy a intentar Que no la peguen demasiado No prometo nada A ver Dirección King Steel Battle Ojo 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 Dos ciembros volantes Así de la nada No, 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 no A ver No, no, no Por mí Sino por Por No, no No vengas araña Que te curten Que te curten el lomo Ya estamos Ya estamos Bueno, a ver La van a petar Como si no hubiese un mañana A ver A ver Ya la Pues sí que has durado arañita Sí que has durado Madre mía Se había Estaros quietos No A ver, a ver, a ver Que vosotros sois muy crueles conmigo Calmaos Encima dos, tú Y tengo Vale Venga Espera Y si le meto con esto A ver Vale Con esto Esto pupa, eh Vale Eso también pupa A ver Cálmense Porque venís de dos en dos Y me estáis poniendo negro Es que estos son duros De narices, eh Son duros de narices, tú Vale Un segundo Un segundo Que os vais turnando o algo Eh Y ahora ataca al otro, ¿no? Claro Y ahora la avispa, ¿no? ¿Podéis pegaros entre vosotros? Sería un detalle Por mi parte Eh Que os pegarais entre vosotros Y no vinieseis todos a por mí Eh Como si no hubiese un mañana Que estoy a nueve de vida Asquerosos Madre mía Respiremos un momento La cosa está complicada Tengo que tomarme una cura Sea como sea Tenemos a una abeja A un avispón Concretamente Concretamente Yo no sé ni hablar Es el nerviosismo Y tenemos A dos escarabajos Detrás nuestra ¿Ladremos de esta con vida? Let's go Let's go Let's go No, no, no Solo les queda el avispón Solo El avispón Se pira Se pira Comete Comete no Tómate un poquito de esto Vale, a ver ¿Qué ha pasado? Nada Han aparecido Dos escarabajos Nos han matado a la araña Porque sí Porque era el tema Y han dicho No te conseguimos matar No pasa nada Ya te ponemos A un Avispón Para Para ver si entre los tres Podemos contigo Conclusión ¿Han podido con nosotros? No Va a ser duro Gente Va a ser duro Voy Es que Este nos va a curtir El lomo Por todos los lados Vamos Se acerca una tormenta Busca refugio Pero No te das cuenta Que no tengo ni papipas Bueno, 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 bueno Estamos llegando al sitio Ya está cerquita Ya nos queda poquito Bueno Nos queda relativamente poco Pero es que Justo aquí abajo ¿Habéis visto? Esa cola Se ha escondido Lagartija Vulnerabilidad De daño afilado Perfecto Perfecto, gente Perfecto Mírala Mírala Tú la lagartija Ahora tiene que enchufar Como si no hubiese un mañana Pero bueno Eh ¿Quién dijo miedo? Vamos a ello Hola A ver Como ataca Vale Igual que el Gecko Bien Vale No me quita mucho Yo allá tampoco Vale Es muy rápida Vale Golpear Y lo típico Vale 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 Aquí Ahora Las peleas No veas ¿Eh? Quieto Quieto Que quito O sea Lagartija Vale Si le hago el Mega Combo Es verdad que le quito Mucha vida Pero Pero Nos baja mucho La estamina Venga A ver Eh Venga Vamos Vamos Vale 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 Pierde Huesos Tal Tal Y Garra de lagartija Necesito hueco para esto Gente Garra de lagartija Vale 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 Se viene Se viene Vale Esta es la situación Estamos Muy cerca de llegar Pero Pero Está complicado Llegar Porque hay que pasar Por aquí en medio Por aquí en medio Significa pasar En medio de dos De estos Dos ciervos voladores Los Y un avispón Vale Nice ¿No? Nice Me echo una casita Justo antes de hacer Todo esto Y se supone Que si yo subo Por aquí Salto Allí Por los pelos Vale Una avispón Allí Perfecto Si yo me vengo Por aquí Ole Ole Buenísimo Vale A lo mejor Me tiene que haber Hecho la cama Aquí Vale 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 Calma 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 No te ha visto No te ha visto No te ha visto Calma Bueno Para estar mucho Buscar Yo diría Que este Es el Final Boss De la zona Si 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 A ver En primer lugar Tómate una de estas Ya viene Calmate 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 Tómate una de estas Vale Bien Le tengo Estaba abajo del todo Yo me he subido arriba Y escucha Escucha Es que estaba abajo del todo Vale Vamos a hacer una cosa Inteligente Esto Como Eso Y esto Con el pico Por lo que pueda pasar Vale Vale No tengo pociones No tengo historia No tengo nada Estoy a full Podemos hacer aquí No, no, no No, no ¿Cuánta madera tengo? 17 de 30 Podemos hacer aquí No puedo hacer aquí nada ¿No? No Venga Vale Ya está Gente Ya está Venga Vamos Despacito Con calma Resistencia A la perforación A ver Tenemos que La chaquita 24 36 Vale Pues lo que más Bueno Pero es que Ojo No Vale Calma 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 Vale Ok Cojo la hacha Esquivo Golpeo Madre mía Es que es enorme Vale Mientras que me haga ataque normal Vamos bien Te golpeo Ay Como Como te pillo Vale Bien Vamos bien Coge esta mira Con calma Es un Es Vale Vale Esto es A larga distancia Una carrera De fondo Eso es Vale Calma Calma Es carrera de fondo Gente Es carrera de fondo Vale Bien ahí Buenísimo ahí Vale Va a ser Va a ser Un carrera de larga distancia Esto eh Venga Concentración máxima Porque luego siempre me hará ataques locos Luego me va a hacer ataques locos Es que te estoy viendo venir Me vas a hacer ataques loquísimos Oh que criticazo te he dado ¿No? Vamos Está bien Concentración Concentración máxima Vamos Buenísima Vale Hace el ruido antes de atacar Una solo Guardo esta mina Concentración Calma Esa me ha pillado Vale No me quita mucho Estamos bien Ahí estamos Calma 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 Vale Esquivo hacia él Aquí Me estoy viniendo arriba Calmemonos Como no me fío mucho Nos vamos a curar Provocamos un ataque Vale No Me he quedado sin estamina Tú por hacer tus golpes fuertes ahí a tope Calma 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 Concentración Concentración Vale Vale Tiene Tiene algo atado Con cadenas Pero puedes dejarle dar vueltas Vale Algo tiene atado arriba ¿No? Está con cadenas aquí Con algo Oh venga Vamos Míralo Tiene algo ahí Con cadenas Uh El sello De trébola Antiguo Quítate algo ¿No? Un poquito de pelaje Por ejemplo ¿Eh? Y nos llevamos el sello Vámonos La llave tú Tenemos de Key Pero entonces Si tenemos aquí La llave ¿Qué es lo que había En el alcantarillado? Habrá que echarle un ojo Gente Habrá que echarle un ojo No sé dónde mirar ahora La llave La tenemos Una hermosa pieza de joyería Hecha a mano por Ludwig el anciano Su forma de trébol Se asemeja a la cerradura Del cofre de nuez Ole ¿Vale? ¿Vale? De todas maneras Aquí he visto una cosa secreta Porque si El escalabajo Está abajo Yo he visto una plataforma Secreta Se viene interesante Gente Se viene interesante Muy bien amigos Pues yo creo que en el día de hoy Ya estaría bien Voy a coger Voy a coger el micro Y todo Me lo voy a acercar Tranquilamente Para hablaros de tú a tú Creo que por el día de hoy Está bien Voy a dejarlo aquí Porque tenemos para entregar La llave Tengo un par de sitios Secretos todavía Que descubrir Y Y Si vienen cositas Si vienen cositas Así que espero que os haya gustado Si es así Dejarle un like Y nos vemos pronto Adiós Chao Chao